Este fin de semana, Anja Arizaga y Nicola Porchela disfrutaron de lo lindo el concierto de Gilberto Santa Rosa, Carlos Vives y otros grandes de la música que se dieron cita en el Estadio Nacional. Y vaya que las miradas cómplices entre ellos no pasaron desapercibidas. Entre broma y broma, Anja Arizaga señaló que ya se dio por vencida de afirmar o negar una relación con el Capitán de las Cobras. Y por su parte el guerrero, como ya se le hizo costumbre, dejó al aire la interrogante. Este fin de semana, la señorita Anja Arizaga ha inaugurado su tienda de ropa. Así lo me imagino. No, 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 yo no. No, 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 pero fue su mamá, fue su mamá. Fue mi mamá representación. Fue linda la señora, la verdad. Mi mamá fue representación mía, pero ya el miércoles voy a estar con ella cuando inaugure ahora en Camarra. Que me dé, Camarra. Vamos a estar juntos los dos, así que no se lo pueden perder el miércoles, vamos a estar ahí. ¿De qué hora? Desde las 3 de la tarde. Intentamos disipar las dudas con la ayuda de Choca, amigo de la parejita, y miren lo que sucedió. Y hoy día, no tengo que decirlo, hoy día tú sabes que en la inauguración subió la mamá de Nicola Porchela a ayudar. Súper linda, amor. Linda, buenísima, bonda. Y mi mamá de Angie nunca me ha ayudado. Ah, sí. ¿Sí? Recién va, recién llega, recién llega, recién llega, me va a ayudar. No, yo no puedo decir nada. Pero lo evidente no se necesita decir. De lo que sí estamos seguros, es que esta parejita tiene proyectos empresariales, que quien sabe, con el tiempo puedan unirlos mucho más. La sorpresa va a ser que en un momento van a ver las dos tiendas juntas. Así es. Ya van a ver. Están en Camarra ahí, un pedacito de... No, tú vas a ver un centro comercial con la ropa en los dos. No, tú vas a ver. No, tú vas a ver.